The Wild Project El anciano estaba paseando cuando las dos mujeres lo abordaron con propuestas de índole sexual, un poco marranotas. Se lo llevaron hasta una zona rural, bosque y tal, a más de 10 kilómetros de su domicilio, lo drogaron con fármacos adormecedores, a saber qué coño tenían, y luego cuando le habían quitado todo el dinero, la cartera y todo, lo dejaron ahí y se fueron. Es decir, no fue un asesinato, como a lo mejor os habéis pensado, a cuchilladas, seguramente no querían matarlo, pero claro, una persona de 80 años que le da según qué fármacos, con problemas en el corazón, etc., pues es mortal. El hombre más o menos pudo caminar hasta una carretera secundaria, era un lugar, ya os digo, a 10 kilómetros casi de un núcleo urbano, lugar deshabitado, pasó un coche, lo auxilió, llegó a la ambulancia, pero al final, al cabo de dos días de agonizar, murió. Pues porque a una persona de cierta edad, si le metes chicha, puede pasar lo que puede pasar. ¿Cómo puede haber gente tan mala, Jorge? ¿Cómo puede haber hijas de puta, por mucho que no quisieran matarlo? Porque está claro que ellos en su plan no eran, en su plan es aprovechémonos de un viejo y le robamos todo. Pero ¿cómo? La gente mayor, tío. Es que no hay escrúpulos, siempre, bueno, mis abuelos son bastante espabilados, pero yo siempre nos llega una noticia, ¿no? De estafa, no sé qué, ahora con el COVID, que si entraban como haciéndose pasar por médicos. Yo opino lo mismo que tú, o sea, esto es súper repugnante. Yo las cogí y las metí de por vida ahí, en la cárcel. Es que no hay más que decir, es súper repugnante esta actitud de aprovecharse igual de un anciano que de un niño, ¿no? Alguien más inocente. Claro, exacto. Y que no te puede hacer nada, igual va con toda la buena intención de... A ver, claro. Bueno, con la intención de pasar un buen tiempo, ¿eh? También es verdad que un tío de 80 años que dudo mucho que sus habilidades sexuales fueran activas, también que tenía en la cabeza, o sea, para decirme voy con estas dos... No una, dos. Y encima jóvenes. Yo he visto, tenían la cara tapada, pero se veían ahí... ¿Qué tal el body? Bueno, o sea, con esos kilos de más, pero ricos. No sé si... Es que ahora me ha venido la típica idea prejuiciosa de latinoamericanas. O sea, me ha venido como el... Que no, que no, que está mal, ¿eh? Pero es como lo que asociamos a veces, porque ha habido varias que sí que han salido a la luz de estafas sexuales que eran latinoamericanas O personas, pues, de... Parecían dos chicas jóvenes entre 20 y 39. O sea, parecían de esto. O sea, y es un hombre de 80 y... Bueno, era. Lamentablemente. Sí. Y el lío es que una de las dos se ve que ya tenía antecedentes por lo mismo. Por robar drogando abuelos que los... los adormecía o lo que sea, luego los robaban y de esto. O sea, alguien que ya estaba fichado. Ya. Esta es una. La puta reincidencia. Esta es una, tío. Porque además seguro que por eso no estuvo casi nada en la cárcel o... o... pero ¿cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser esta reincidencia? Tiene escrúpulos. Y lo decimos, a veces lo decimos, lo hemos dicho aquí, ¿no? Estos atracadores en Barcelona que está lleno de carteristas. Es una ciudad de carteristas total. Que han robado 24 veces, tío. Y aún a 25 están en la puta calle. Bueno, y no sé si lo vamos a comentar, lo del... el terrorista este de ETA. No, no está esta noticia. Coméntalo ahora. Bueno, que está condenado a cuatro mil y pico años. Y claro, a los treinta y pocos años va a salir. Y ahora todo este lío que se han convocado manifestaciones y tal. Pero eso es por el miedo a la cadena perpetua. Que de hecho, porque a lo mejor esta... no lo sé, no sé el caso este. Que a lo mejor es una condena nueva. Pero las condenas... ay, perdón, una condena antigua. Hay condenas nuevas que es como la visión, la cárcel permanente, revisable. Que es una manera de decir que puedes pesarte toda tu puta vida en la cárcel, ¿no? Que eso antes no estaba. Claro. A lo mejor esto es un, digamos, un... bueno, te voy a poner otro caso. Garabito, de Colombia. El mayor asesino en serie. Y esto no es una exageración. El mayor asesino en serie de la historia. De niño. Y encima, bueno, mató a algún adulto, porque claro, cuando ya llevas un número... Al padre, al padre. Pero sobre todo, aficionado al ataque y la muerte de niños pequeños. Estamos hablando de que... Los cálculos son 200 asegurados, se puede llegar a 400. Este tío puede salir. Que lo van a matar en un minuto. Es decir, al momento en que ponga el piesito ese en la puerta, tiene a 400 sicarios en Colombia. Que no estamos hablando de Sanpedor o de Toledo en Colombia. Y me parece fantástico. Sí, esperemos que pase eso. Fantástico. Porque como el cabrón aún sea capaz de llegar y de alguna forma, pagando a alguien que lo saque fuera, vaya... Es que este tío va a volver a hacerlo. Es un peligro. Es un peligro.